Seguro estoy que nuestro amor no morirá Está pasado y el pasado quedó atrás Perdón por lo que fue, no volverá Ya sé, mi cariño no es mejor y no lo fue Era temprano para poder entender Que la fidelidad nos hace a ver Pero ahora estás ahí, esperanzada en lo que ya nunca tendrás Desde lejos no te dejo de mirar Intentando seguir a la mitad Porque no sabes bien, es que pasadas las semanas volverás El deseo de quererme perdonar Y voy a estar aquí hasta el final Ahora estás ahí, esperanzada en lo que ya nunca tendrás Yo desde lejos no te dejo de mirar Intentando seguir a la mitad Lo que no sabes bien, es que pasadas las semanas volverás Deseo de quererme perdonar Y voy a estar aquí hasta el final Música Música Gracias por ver el video.